el día de san valentín este el día de hoy estamos jugando vamos a jugar el doki doki literatur club axel axel un buenito juego de citas y guapa creo que la regla series Oh, bien, 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 ya me avisó Ah, estuve poniendo varias cosas de aquí de Stream Elements Y me acabo de dar cuenta que creo que el juego está en inglés ¡Soy un asco! Ok, ya se abrió la ayuda al parecer en mi browser, en mi usador Quiero ver si puedo cambiar el idioma ¡Es fail! ¡Fail! ¡Fail! Voy a ver si puedo cambiar, si puedo cambiar más rápido o lo checo Si no, no hay pedo Toki, Toki en español Tok, Tok ¡Ah, ok! Tenía que descargar la... ¡Ah! Ok, ni modo No pasa nada De algo va a servir el ser maestro de inglés Veo una chica molesta corriendo hacia mí desde la distancia Moviendo sus brazos en el aire Como si estuviera completamente desapercibida De cualquier atención De cualquier atención que se pueda tener a ella Esta chica es Sayori Mi vecina y mi buena amiga desde que éramos chicos Bueno, ya sabes La clase de amistad que tú nunca vas a ver hoy en día Pero eso solo funciona porque nosotros nos conocemos desde hace muchísimo tiempo Solíamos caminar bastante en la escuela estos días Pero empezando la preparatoria Ella empezó a dormir un poquito más O sea, quedarse más dormida Cada vez más y más frecuentemente Está deprimida Y la verdad me cansaba de esperarla Pero si ella está dispuesta a perseguirme como esto Pero cada vez prefiero simplemente salir corriendo Bueno Aún así Simplemente me detuve en el paso Y dejé que Sayori me alcanzara Me volví a quedar dormida Pero te alcancé tiempo Bueno Eso es solo tal vez Porque decidí esperar Pararme y esperarte Si lo dices así Suena como si te querías indorarme Eso quise decir Eso es malo, Axel Bueno Si la gente se que te quedara viendo Actuando extraña Tal vez yo no quisiera Que pensara que somos una pareja O algo así Está bien, está bien Pero aún así me esperaste Yo creo que No puede ser malo Incluso Incluso si lo quisieras Lo que quieras decir, Sayori Cruzamos la calle juntos Y nos dirigimos hacia la escuela Mientras nos acercábamos Las calles se volvían Cada vez más cerradas Con otros estudiantes Haciendo su viaje diario Por cierto, Axel Ya decidiste a este club Te vas a unir ¿Un club? Te lo dije No estoy Ah, ya te lo dije No estoy interesado En meterme en ningún club Y tampoco he estado buscando Para ser sincero Ah, pero Eso no es verdad Me dijiste Que te unirías A un club El año pasado Ah, te unirías A un club El año pasado Este año Ah, ¿lo dije? Ah, estoy seguro Es posible Que lo haya dicho En una u otra conversación Pero Desde alguno Que simplemente Me dejaba llevar Sobre las cosas Que ella me estaba diciendo Hasta Sayori Le gusta preocuparse Por Le gusta preocuparme Un poquito Mucho sobre mi Cuando estoy Perfectamente contento Simplemente Teniendo una vida Normal Mientras Mantengo Mi tiempo libre En juegos y anime Estaba contándote Que estoy preocupada Que tú no vas a aprender Cómo socializar O No tener ninguna habilidad Antes de la universidad Tu felicidad Es realmente importante Para mí ¿Sabes? Y yo no sé Que tú eres feliz Ahora Pero Moriría Solamente a pensar En que Te vas a convertir En un Nieto Es como tonto Tonto En unos años Son Un simple En unos años Porque no estás Acostumbrado Al mundo real Claro El mundo real Entrar a clubes De la escuela Porque todo es Igual Estaré visitando Algunos clubs Si estás feliz Pero Sin promesas ¿Eh? ¿Me podrás Prometer Que aunque sea Lo vas a intentar? Ah Bueno Creo que puedo Prometerlo ¿Por qué me dejo Ser educado Por una chica Tan despreocupada? Más que eso Estoy sorprendido De que Me dejé Simplemente Dejar llevar Por ella Bueno Creo que Verla Preocupada Tanto por mí Hace que Hace que Quiera cambiar Mi mente Aunque sea un poco Aunque Exagere Tal vez Un poco Dentro de su cabeza El día Escuela Es ordinario Como siempre Y Acaba Antes de que Lo piense Después de que Recojo mis cosas Me quedo mirando Atentamente A la pared Buscando Una motivación Clubs Sayori Quiere que Cheque algunos Clubs Creo que No tengo Ninguna opción Que Checar por el Club de anime Hola Sayori Sayori Debió haber Acercándose A mi clase Mientras Yo estaba Estirándome Mira alrededor Y Era el único Que quedaba En la clase Pensé que Te iba a alcanzar Saliendo de tu clase Pero Te vi sentado Simplemente Pensando Así que Entré Honestamente Eres peor Eres peor Que yo A veces Estoy sorprendida Ay No necesitas Esperarme O sea Tal vez Te podré hacer Tarde para Tu propio Club Bueno He pensado Tal vez Necesitas Un poco De Energía Así que Bueno Pensé Ah Pensaste Que Ah Que Te podías Venir conmigo A mi club Sayori Si No hay forma De que vaya A tu club Malo Sayori Es la vicepresidenta De Clip De Literatura No sabía Que ella Tenía Nunca Estuve Consciente Que ella Tenía Interés Por la Literatura Ah Realmente El 99% Ella Solo Lo hacía Porque pensaba Que iba a ser Divertido Para estar Un nuevo Club Estar Un nuevo Club Ay Desde que Ella fue La primera En mostrar Interés Este Sobre El Club Por puesto Ella Obtuvo El título De vicepresidenta Diciendo Esto Divertida Literatura Es Demasiado Bajo Ah Si Voy al Club De anime Vamos Por favor Ay ¿Por qué Te importa Tanto? Porque Tal vez Le dije Al club Que Tendríamos Un nuevo Miembro Al Tendríamos Inetsukyo Preparo Cupcakes Y Tendríamos Mierda No hagas promesas Que no puedes cumplir Sayori No puedo decir Si Sayori No seas cruel Es demasiado Tonta O simplemente Está planeando Las cosas Desde el principio Está bien Me pasaré Por un cupcake ¿Verdad? Si Vamos Y así Las marcas Del día Y así Vendí mi alma Por un pastelito Indefinidamente Seguí a Sayori A través De la escuela Y a subir Las escaleras Una sección De la escuela Que raramente Visitaba Normalmente Era usada Por chicos De tercer año En clases Y actividades Sayori Llené de energía Abrió la puerta De la habitación Del salón De clases Oigan todos El nuevo miembro Está aquí Ya te dije No me digas Nuevo miembro Miré alrededor De la sala Bienvenido Al club De literatura Es un placer Conocerte Sayori Siempre Hice cosas Tan hermosas Sobre ti ¿En serio? ¿Me les trajo Un chico? No, compa Salga Sí, ya Ya conozco El juego Ay ¿En serio? ¿Trajiste un chico? Vaya forma De matar la atmósfera Axel Es una sorpresa Es una sorpresa verte Bienvenido Bienvenido al club Todas las palabras Escaparon En la situación ¿El club? ¿Este club? Está lleno De chicas Adorables ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Si quieres algo Solo dilo Lo siento Natsuki La chica con actitud ácida Su nombre al parecer es Natsuki Es su nombre que realmente no reconozco Su figura pequeña Me hace pensar que está en primer año Aparte ¿Ves la que hizo al parecer los cupcakes? ¿Puedes ignorarla? ¡Apágalo, Otto! ¿Puedes ignorarla? A veces se pone en ese plan Sayori lo dice lentamente en mi oído Y luego se voltea hacia las otras chicas De cualquier modo Es Natsuki Siempre llena energía Esta es Yuri La chica lisa del club No digas eso No lo digas así Yuri Aparece Comparablemente más madura y tímida Parece a veces tenerla difícil Tratando de llevarle ritmo a Sayori y a Natsuki Está bien Es un gusto conocerlas a los dos Y parece que Y parece que ya conociste a Mónica ¿Eso es verdad? Eso es cierto Eso es cierto Es muy bueno verte de nuevo, Axel Mónica, sonríe atentamente Ay, qué chica tan linda Me pregunta si no va a hacer algo tan malvado Sale, güey Yo con gato se me gusta y me trae un medio feo Hoy tenemos la misión De realmente tener una cita con Mónica Esa es la misión del juego Porque creo que nunca tuve oportunidad De platicar bien con ella Y creo que va a ser incluso interesante El platicarlo hasta en inglés No nos conocemos bien A veces Muy rara vez hablamos Pero Estuvimos en la misma clase el año pasado Mónica probablemente la chica más popular De toda la clase Linda Hermosa Atlética Básicamente Completamente fuera de mi liga Así que Tenerla sonriendo Genuinamente Se siente un poco Este Tú también, Mónica Vamos, Axel Siéntate Tenemos Tenemos Hicimos una mesa Hicimos espacio para ti En la mesa Así que te puedes estar Al lado de mí De Mónica Yo traeré los pastelitos Hey Es que le puse la misma puta voz que Navi Nada más que menos molesta Axel Deberíamos que ir a Club de Literatura Puta Navi Natsuki Natsuki Focus Hey Ya los hice Yo se los llevaré Lo siento Tal vez me emocionó un poco Bueno, así que Yo era un poco de te también Las chicas Del escritorio Se checaron Hasta la mesa Como Sayori mencionó Ha sido Ampliada Para tener la oportunidad De tener espacio A la lado de Mónica Y un espacio A la lado de Sayori Ah, por cierto Alejandro Checate esto Tenemos comandos nuevos Este es el Discord oficial del canal Por si quieres entrar Para que puedas comunicarte con todos De varias cosas Y checate esto también Aquí tenemos todas las redes del canal Y aparte de esto Tenemos cartas y cofres Estuve ayer todo el día programando Tanto los bots como los cofres Así que Ahorita tenemos Tenemos lo que son Cofres Tenemos todavía Dos gratuitos Así que si quieres Ya puedes interactuar Con lo que son las cartas De Streambloods Ando muy contento con eso Y las cartas realmente Están a un precio muy barato Así que igual Si quieres comprar más cofres Siempre es la oportunidad Ok, seguimos Natsuki y Yuri caminaron En la esquina de la habitación Donde Natsuki agarró Agarró camino Y Yuri abrió el clóset Todavía sintiéndome un poco extraño Tomé un sitio a lado de Sayori Natsuki Este Proudly es como que Engrandecida Camina hacia la mesa Si, si, si De hecho Hoy competieron En la competencia de freestyle De acá Para clasificar una regional A la de batallas del desierto De aquí en México Pero perdí Semifinales Me quedé semifinales Valí madre Con la puta temática Tratando de cerca De hecho Me aventé un freestyle Al final del día Pensado Ah, no Si, de hecho Valí este Creo que es de los mejores flows Que existe actualmente Ok ¿Estás listo? ¡Tadá! ¡Wow! Ah Natsuki levanta Una Una chábana Que revela Una docena De Blancos Ay Esponjosos Cupcakes De corrado Este Como pequeños Gatos ¡Qué mundo! ¡Ay! ¡Qué bonito! Puta Los quiero ver ¡Ay! Los bigotes Están dibujados Con Ay Con 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 Ah ¿Cómo se llama? Con mereque ¡Ah! Y pequeños pedazos de chocolate Se hacen para hacer Las orejas ¡Son tan lindos! Son tan lindos No sabía que Eras tan buena Tan buena Cocinando Natsuki ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sabes! ¡Ya te la sabes, perro! ¡Ja, ja! ¿Sabes qué va a ser? Roles Roles de canela Roles de De pasitas Estaría bien Ahorita por ejemplo Te tengo A ti Tengo mods Más que nada Tengo mods Vamos Acuérdense Y háganlo ¡Ah! Ok El que se encarga Del discord Es dreamlost Dreamlost es el que Se está encargando De todo el discord Así que es el que Se encarga De poner roles De que te sabes Subir de rango Así que El que tiene control Del discord Es más Dreamlost Solo apúrate Y toma uno Sayori agarra el primero Y Mónica lo sigue ¡Sos deliciosos! Sayori habla con la voz ¡Sos deliciosos! Y se ha alegrado Para ya tener merengue En la cara Agarro el cupcake Agarré el cupcake Con mis dedos Pensando el mejor ángulo Para tomar una mordida La Tzuki está callada ¡Está! ¡A la de la derecha! ¡A Mónica! ¡Puertos USB! Ok No No puedes notar Que está mirándose Este erección Es como esperando Como esperando Que tome una mordida Por fin Tomé una mordida El merengue es dulce Y está lleno de sabor Me pregunto si Ya me hizo vale Eso ¡Oh! ¡Pues está genial! ¡Gracias de Tzuki! ¡Putas hunderes! La de pelo morado Yo me voy más por Sayori Sinceramente Si tuviera lentes ¿Por qué me agradeces? ¡Paca! No es como si Me gustara ¿Sabes? Ay He escuchado esto En algún otro lado No Lo hice por tío Por alguna cosa ¡Paca! Más que todo La de pelo morado Bueno Técnicamente Tú lo hiciste Sayori Sayori dijo Bueno Tal vez Pero no para ti ¿Sabes? ¡Vaca! Está bien Está bien Tranquila Relaja Relaja la raja Me rendía De la lógica rara De Natsuki Y cambié la conversación Yuri regresó a la mesa Cargando un set de té Ella tranquilamente Puso el set de té Enfrente de nosotros Antes Antes de poner La Tetera En el lugar Donde estaban Los cupcakes Al parecer Ay Que buena onda Espera Ahorita les contesto Oye Que genial Al parecer Un amigo Uno de mis mejores amigos Se acaba de comprometer Primero una Me rende un chingo por él ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¿Mantienes El juego de tetera Completo en el salón? No te preocupes Los maestros Nos dio el permiso Después de todo ¿No? Una taza de café Ayuda bastante Para una buena lectura Un buen libro Soy más de café Pero sí Café o vino Bueno Eso creo No te dejes actividad Yuri solo está tratando Impresionarte Eso no Insultada O sorprendida Yuri mira a su lado Eso no Digo Tú sabes Está bien Te creo Bueno Té y una lectura Puede ser un pasatiempo Para mí Bueno Ah puede ser No puede ser No puede ser No un gran pasatiempo Para mí Pero Realmente Disfruta el té Alegra Yuri se sonríe Para sí misma En Tranquilidad Digámoslo así Bueno Le levanto una ceja Y si luego Me voltea a ver Así que ¿Has considerado El club de literatura? Estaba Estaba aterrado Por la pregunta Algo me decida Que no debería decir A Mónica Que fue básicamente Arrastrado Por Sayori Bueno Sinceramente No me he metido A ningún club Todavía Y Sayori Estaba realmente Feliz Así Aquí Así que Está bien No te preocupes Bueno Siéntete Siéntete bien De sentirte en casa ¿Está bien? Como presidente Del club de literatura Es mi trabajo De hacer este club Divertido Y Excitante Para todos Oh Mónica Estoy sorprendido ¿Cómo te decidiste Crear tu propio club? Tú probablemente Podrías ser La miembra De cualquier club mayor ¿No eras El club del ¿No eras La líder El club del El club del El club del año pasado? Bueno Ya sabes Para ser honesta No puedo Mantener Todas las políticas En la mayoría De los clubs Parece nada Pero Discutir con otros Sobre el presupuesto Publicidad Cómo preparar Los eventos Realmente prefiero Algo Que personalmente Disfruto Y hacer Lo mejor De eso Ay permítame Un segundo Pruebo Unimprevisto Y animo a otros A que se animen Alictratoral Entonces Estaré cumpliendo Mi sueño Mónica Realmente es una Gran líder Turi Realmente Nada más Sintió El Aceptación Bueno No estoy sorprendido De que Ah ok Bueno Entonces estoy más sorprendido De que no haya tanta gente En el club Aún Debe ser difícil Empezar un nuevo club Puedes poner A su lado No mucha gente Está interesado En poner Tanto esfuerzo En empezar Algo nuevo Especialmente Como cuando es algo Que no te añade La atención Como es la lectura La lectura es buena Y es bueno Empezarla Es bueno Practicarla Porque te ayuda A mejorar tu idioma Y varias cosas Pero trata de hacerlo En algo que realmente Les guste Creo que es algo Importante Tienes que Esforzarte bastante Para convencer A las personas Que tú eres Aparte de divertida Y que vales el tiempo Que vale la pena Pero Hacer eventos De escuelas Con festivales Es muchísimo Más importante Estoy segura Que podemos Hacer crecer El club Antes de que Antes de que Me gradúe Antes de que Nos ganemos ¿Verdad todos? ¡Sí! Vamos a hacerlo mejor ¡Ya lo sabes! ¡Perra! Ok Ahora Natsuki Es de barrio He hecho Lo Natsuki Wey Si te le cruzas Y ahí quedas Wey Todos Todos Este Naurin O sea Aceptan Con entusiasmo Uy Varias diferentes Chicas Todos Todos con la misma meta Mónica Mónica realmente Debió Trabajar duro Para encontrar Estas tres Tal vez Por eso Estaban Emocionadas Con la idea De Tener un nuevo Miembro Bueno Aunque Todavía no No lo sé Realmente No sé No sé Si pueda Seguir El nivel De entusiasmo Sobre la literatura Así que Axel ¿Qué cosas te gusta leer? Este Bueno Antes de que conteste El personaje Me gusta La literatura De terror La literatura De drama Pero creo Que últimamente Me he encantado más Por las aventuras épicas Aunque realmente He dejado mucho La lectura He estado agarrando más A la escritura Pero sí Considerando lo poco Que he leído En los últimos Años No Creo que tengo Una buena respuesta Este Manga Lo dije Decañadamente Como Como una media broma Natsuki ¿Qué? Como un perrito de pared O surikata Natsuki La cabeza De Natsuki De repente Se levantó Se me parece Que quería decir algo Pero se quedó callada No No es tan dur No creo Oye El manga Cuenta como una buena Lectura Como los comics Bueno Eso puede cambiar ¿Qué estoy diciendo? Hablé antes de ver La sonrisa triste De Sayori ¿Por qué? El manga es una buena Lectura Te ayuda también A aprender De varios idiomas De cualquier modo ¿Tú qué opinas Sayori? Eh, Sayori Yuri Bueno Déjame ver La elegancia Yuri Traza Pues básicamente El movimiento De su Traza con sus dedos Ah, bien Muy bien Mis lecturas favoritas Son usualmente Novelas que crean Una profunda Y compleja Un complejo Mundo de fantasía El nivel de creatividad Y la creación Del mundo Detrás de eso Realmente me sorprende Y contar una buena Historia En un mundo Tan lejano Es realmente Aún así Impresionante Yuri siguió Y siguió Y la perra Seguí Realmente Apasionada De lo que estaba leyendo Ella parece Reservada Y tímida Al momento Pero Es obvio Que sus ojos Se iluminaron Ah, se iluminan Cuando se siente Conforme En el mundo De los libros No de las personas Pero, ¿sabes? También me gustan Muchas de las cosas Historias Con una profunda Psicología Elémetro de psicología Usualmente Inversos También Es sorprendente Como un escritor Puede Tomar Ventaja Deliberada De tu Falta de imaginación Para Cambiarte Completamente O sea Darte un giro De 660 grados De cualquier modo He estado leyendo Bastante horror Últimamente Oh Una vez leí Un libro de terror Una vez Rápidamente Dije algo Que tuviera que ver En el mínimo nivel En este momento Yuri Yuri podría tener Una conversación Con una roca Realmente ¿En serio? No la esperaría De ti Yuri Por alguien Tan Amable Como tú Yo creo Que puedes decir Eso Pero Si una historia Puede hacerme Pensar Y armar Otro mundo Realmente No puedo Dejarla Por un lado O el horror Surreal Es a veces Ver Y Bastante Satisfensorio En la forma De cambiar La forma En que ves El mundo Aunque sea Por un solo Momento Odio El horror ¿Y por qué Qué es eso? Bueno Este Los ojos De Natsuki Se acercaron A mí Por un momento Olvídalo Eso está bien Natsuki Normalmente Escribe Cosas lindas ¿Verdad Natsuki? ¿Qué? ¿Qué te dio esa idea? ¿Dejaste una pieza De papel A tu día En el club? Yo lo miré En un poema Llamado No 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 lo digas No lo digas No lo digas Y ¡Régresamelo! Está bien Está bien Escof Es poemas Todo es tan lindo Como tú Sayori Se pone detrás Natsuki Poner sus manos En sus hombros ¡Que no son lindas! Sí, sí Lore Natsuki ¿Tú escribes Tus propios poemas? Bueno A veces ¿Por qué te importa? Wow Pues eso es impresionante ¿Por qué no los compartes Un día? Dime Dime Alejandro No No Natsuki Mueve sus ojos No te gustaría No soy un escritor Todavía No tengo la confianza Todavía de escritor Entiendo Entiendo cómo se siente Natsuki Compartir ese nivel De escritura Toma un poco más Que confianza Cuéntame Alejandro La verdadera forma de escritura Es escribirlo para ti mismo Antes de ayer Me le declaré Que me guste Y pues me dijo Que no Y dijo Que soy su mejor amigo Y que si algo falla No quiere perder Es amistad Vamos a la típica Ayer le ignore A ver Déjame A comentarte algo así Tranquilo Y pues resulta Que hoy cambió A ver 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 Te voy a compartir a sacar Te digo Que si la perdonaba Y que si todavía Era tarde Para cambiar de opinión Mira Yo te voy a decir Más o menos Eso está bien Eso está bien Realmente Realmente Yo tuve Hace poco Pasé un problema Igual Con Con la waifu Del canal Este Pero realmente Lo que realmente Cambia mucho Las cosas También por eso Quería hacer este Stim de Díaz a Mati Para platicar con ustedes Este Es el hecho De Hacer las cosas Que a uno Le haga sentir bien Sin lastimar A otra persona Por ejemplo Si después de que Ella te dijo Que no Tú te sentías mal Y no tenías ganas De hablarle Está bien Ya que te sientas bien Podrás volver a hablar Y poder saber Como nunca Y tal vez Por ejemplo Ella ahorita Se sintió presionada Porque no tiene Presionista Entonces Por el otro lado También Si ella no se siente Cómoda Pues simplemente Vayan Poquito a poquito Y vayan así Y simplemente decir Mira Vayamos a una cita No Que no Quiero que No seamos novios Vayamos en una cita Como pareja Y vemos como va a funcionar Si funcionamos como pareja De poquito a poquito Y pues Van a ver Igual las cosas Van funcionando Andamos A mí me ha funcionado Yo creo que tenía problema Estoy chateando con la waifu del canal Estoy chateando con la waifu del canal Estoy chateando con la waifu del canal Me das pieza Escribiendo también Yuri Tal vez si compartas un poco de tu trabajo Puedas poner un ejemplo Hay que sentirse más Confiado Con su cliente Con la propia de confianza Para compartir los sueños Bueno Al parecer Creo que es lo mismo Para Yuri Yo quería leer Las formas de todos Nos sentamos en silencio Por un momento Ok Tengo una idea Todos Natsuki y Yuri Se miraron Pues si Kali Esto fue algo que había escuchado Pero ok Eh Cuestionablemente Mónica Vayamos a casa Y escribamos un poema Cada uno La siguiente vez Que nos veamos Compartiremos el poema Con todos De esa manera Todo el mundo está parejo Si Vamos a hacerlo Y también los poemas Bueno Ahora que tenemos Un nuevo miembro Puede ayudarnos Un poco más Para sentirnos cómodas Entre nosotras Y Y Y Refortalecer El 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 vínculo del club Nada Estaba platicando Porque se supone que íbamos a salir hoy Pero por una Una situación No pudimos salir hoy Entonces me está diciendo Que me lo va a compensar mañana Entonces Pasa de que Ay ok Nada Nada sexual Nada se puede decir ¿Eso es cierto Axel? Mónica me Me mira cálidamente Por una vez Espera Todavía hay un problema ¿Cuál es? Yo es Mónica Bienvenido a Riblos Ahora regresando Al Al Tópico original De incluirme De Entrar al club Realmente Me enfrenté A lo que A lo que me enfrentaba En la mente Todo este tiempo Bien 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 Tenía ganas de salir Ahorita en su maletín Tenía una cita Pero por Una situación Familiar Ya no se puede Oye Dream No 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 De hecho Jamás dije que tú eras El único mod Los mods son tú Dreambloss Y Gerson Y últimamente se agregó Pedro Porque Pedro Estuvo Estaba estando bastante En los streams De hecho me quedo luego Platicando solo con Pedro También Aparte de Dreambloss Se merece el mod Dreambloss Hizo El El Discord Por cierto ¿Qué tal su zambaletín? Aparte de Alejandros con todo De que Al parecer las cosas Con su crush Están avanzando Uy ¿Cómo te fue a ti Dream? Ya no quiero excusar Ok Lo que estoy en mi mente Todo este tiempo No te vayas Alejandro Va pasando un buen rato Estamos chupando tranquilos Es que yo nunca Dije que me uní al club ¿Para cuándo chupí stream? El miércoles toca otra vez Zelda Y probablemente acabe otra vez igual borracho Con los últimos dos putos streams Este De hecho Ya se me va a acabar esta Pero conseguí esta Algún día Tengo que hacer Un chupí stream En algún juego Súper difícil Para así acabar hasta El culo de pedo En dos semanas Es mi cumpleaños Así que igual hago Hago algo Hago algo por eso ¿Qué juego estaría chido jugarlo? O sea Yo ahorita Tal vez me convenció De pasar Pero Nunca tomé mi decisión Y todavía tengo Algunos dos clubes Que ver Y pues Ay Todas sus caricias Ay Creo que ya perdí el tren Pedro Bienvenido Feliz San Valentín Voy a buscar a mi sábana Tengo un vergo de frío Simón 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 Ponte cómodo Ponte cómodo Para disfrutar Este jueguito De citas Conmigo Ay Creo que ya perdí el tren Las Las Todas las chicas Me miraban Con ojos de perrito Me miraban Con ojos de perrito Y yo las quiero Un nerd No 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 Pero Lo siento Lo siento Yo pensé Axel Ay Ustedes Ah Estoy completamente Defensa Ante esta chica ¿Cómo estoy Supo ¿Cómo estoy Dispuesto A tomar Una decisión Con la cabeza fría Si está así? Ok Ok Si escribir poemas Es el precio Que tengo que pagar Para pasar todo el día Con estas hermosas chicas Está bien Ok Lo he decidido Entonces Entraré al club De literatura Una por una Los ojos de las chicas Iluminaron Si Que felicidad Sayori Básicamente me abrazó Y saltó de arriba Para abajo Que lindo Hey Me asustaste Por un momento Si realmente Solo veniste Por los cupcakes Realmente Estaré Muy molesta Listen Bueno Eso lo es oficial Bienvenido Al club De literatura Gracias Eso creo Ok Todos El 12 No dormí nada ¿Y eso Dream? ¿Qué pasó? Ah Haciendo el Discord No En serio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias En serio Muchísimas gracias De hecho Gracias a ti Fue que me animé A hacer todo este tipo de cosas Por cierto Pedro Ah Es Ah Mira Voy a Déjame Déjame hacer esto rápido Yo también puse De mi parte Y estoy regalando 5 cofres Ahorita en Streamlust Estuve haciendo Bastantes cartas Algunas cartas Que tienen opción Para hacerme Tomar un chupito Opciones sobre el juego Y voy a incluir cartitas Igual de diferentes juegos Las voy a estar haciendo Igual si quieren sugerir alguna carta Me la pueden sugerir ahí en el Streamlust Y yo mismo la diseño Y la programo Sin pedos Ahora estoy regalando 5 cofres Han de quedar 4 Y de hecho Los cofres están baratos Creo que el precio El precio Están en 20 19 pesos Más o menos Cada cofre Entonces igual Si quieren comprar Y apoyar también De esta forma Este va a estar chido No La verdad Está con madre Te quedó con madre El Discord Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias No tengo como agradecerte De hecho Ya que cobre Mi primer cobro Te voy a regalar Los cofres De mientras Está el cupón ahorita Por si quieren pasarse De hecho Déjame pasar el cupón Este juego Probablemente Si no me lo acabo hoy Lo dejo a la mitad Así que Ahorita No tenemos stream Para rato Así que no se preocupen Dreamlos es el Armin del Discord Incluyéndome a mí Este Y bastante Y lo ocupa bastante Eso Bueno Podemos hacer Por finalizada Botculero Es que lo puse Cada vez que ponen La palabra Discord Cada vez que ponen La palabra Discord Aparece el Discord Cada vez que ponen La palabra redes O Instagram Facebook O Twitter Aparece Aparece Las redes Voy a cambiar Para que aparezca Con menos frecuencia Es mi primera vez Programando bots Lo siento Déjame ir a la página Para que les pueda compartir El link Donde van a conseguir Confecitos Gratis De mientras En lo que carga Esta chingadera Seguiremos a probar Todo el mundo Recuerden que Tenemos una tarea Para hoy Escribir un poema Para la siguiente Punta Que todos Podemos compartir Mónica miró Sobre mí Una vez más Axel Espero realmente Ver cómo te expresas A ti mismo Oiga ¿Qué les parece? Si aparte De las palabras Les escribo Los poemas Realmente Para hacer una variación ¿No? Obviamente Algo sencillo Realmente Podría impresionar A la estrella De la clase Con mis Habilidades Mediocres De escritura Realmente Siento la ansiedad Sobre mí Está en la colección La verdad Todavía no recuerdo Pero está Por ejemplo La carta Está bugueada Una carta Que pone voces Hay una carta Que me hace tomar Un chupito Una carta Que me hace morir En diferentes juegos Creo que lo voy a dejar Al puro Al puro toque Para que sea Escrito Mientras las chicas Estaban Estaban platicando Yurín Estaban limpiando La comida Hey Axel Ya que estamos aquí ¿Quieres caminar A la clase Jumano? Si es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Pero creo que ya Para el próximo stream Porque pues ahorita No me podría poner A programar Los bots Ahorita En este momento Pero practicando Se aprende Así se aprende Les voy a mandar A que este link Creo que quedan Como tres cofres Como tres cofres O dos cofres Todavía Eso es cierto O sea Yurín y yo Nunca caminábamos A clases Desde que Pues se había empezado Entrar a los clubs Bueno Tal vez No Con eso Los dos caminamos A través del club Hacia nuestras casas Todo el camino Mi mente estuvo vagando Hacia adelante Y hacia atrás Entre las chicas Las cuatro chicas Sayori Natsuki Yuri Y claro Mónica ¿Realmente seré feliz Pasando los días Después de las cosas Del club de literatura? Bueno Tal vez haya la posibilidad De hacerme más cercano A alguna de ellas ¿Ok? Tengo que hacer Lo mejor de las circunstancias Estoy seguro Que la fortuna Me va a sonreír Y me va a encontrar Bueno Creo que tengo que empezar A escribir un poema Esta noche Es tiempo Escribir un poema Yep Escoge las palabras Que piensas Que son las favoritas Para el club Que te gusten Incapaz Nubes Verano Gaze Va a ser Natsuki Voy por Sayori Ah Diablos Voy a escribir Las palabras Porque voy a escribir Un poema Con eso Y se los voy a leer Y yo sacando El final Más malo De todo Amor Esencia Imaginación No sé Qué es Nikon Juntos Ah Latió el corazón Ah Diablos O sea No me importa Pero Ni idea De cómo puedo Mantener la relación Si ninguna de ellas Monitas Me quiso Tonto Ah Me faltó relación Traje de baño Clímax No me sorprende Picha pervertida Picha pervertida Se cayó la carta No No se avisó Wey Fuck Ok 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 ¿Cómo hago esto? ¿Qué carta canjeaste? ¿Qué carta canjeaste? Ah Ya se me ha acabado Pedro Pero los cofres Están bien tan baratos Están a 20 pesitos Cada uno Se canjeó Se canjeó la carta Ah Este Déjame ver Ah ¿Por qué me parece Que estoy desconectado De Twitch? Eh Streamlots Si no De todos modos Ahorita Si no No compren cartas Ahorita Y voy a Voy a esperarme A programar bien En esa madre Estoy aprendiendo Peldón Es que no me aparece acá Un boss pone el discordo Te tiro pa' Ah Si, si Se lió Si, si Salió Si, si Salió Pero no No se escuchó La voz Puta computadora lenta Melodía Vamos a seguir el juego Melodía Al final Me voy a quedar Con esta Natsuki Pasión Solitaria Sola Comfort Determinación Fuck Lindo Rosa Tiempo Fuck Arcoiris Azúcar No Cicatrices Especial Música Lucky Bien No, no Si Pero pues Hay que aprovecharlas Hay que aprovecharlas Quiero ver este pedo Modo creador Tres cartas Canjeadas Cartas Canjeadas Aquí está Voz secreta Dreamlos A ver Lo voy a cambiar Con que voz Quieras que lo haga Buenos días Mónica Es que no era nada malo Cierto Lo voy a hacer con Mónica Chicos Entran al Discord Y les tiro pan Hola de nuevo Axel Ok Con la voz de Yuri Porque sé que te gusta Aprendeo Chicos Entran al Discord Y les tiro el pan Por favor Me alegra ver Que no saliste corriendo Ah, no te preocupes Esto puede ser un poco extraño Para mí Pero Al menos puedo mantener Mi palabra Bueno Estoy de vuelta En el club de literatura Fue el último en llegar Así que Todos los días Estaban pasando rato Gracias Gracias por Por cumplir tu promesa Axel Claro, claro No, compártelo Mientras más gente Este por acá Para echar desmadre Muchísimo mejor Te lo agradecería Un chingo Gracias por cumplir con tu compromiso Espero que No sea un Compromiso Bastante fuerte Para ti Hacerte Venir directamente Al club de literatura Ya sé que No estás acostumbrado ¡Oh, vamos! Como si se merece Cualquier cosa Sayori me dijo Que ni siquiera Pensabas unirte Al club A un club Este año Y el año pasado Tampoco No sé cuál es tu plan De venir aquí Solo pasar el rato ¿O qué? Pero si no lo tomas en serio No veré el final Mientras tanto En la casa de Sayori Sayori No tomes esa maldita cuerda ¡No! ¡No! Mira Aquí la gran ventaja Es que no podemos dejar Plantados a Sayori Porque se quedaría colgado ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Natsuki! Realmente tienes una boca Muy grande Para alguien que lee Una colección de manas En el... En el sala del club ¡No! ¡Mónica! ¡Natsuki se encuentra Atrapada entre Mónica y el manga! ¡Manga es literatura! Estoy de acuerdo contigo Derrotada Natsuki Se regresa a su asiento No se preocupen chicos Axel siempre da lo mejor Mientras él se le está pasando bien Cierto Él me ha ayudado Con bastantes trabajos Sin que yo le preguntara Cómo cocinar Limpiar mi cuarto Qué chico tendrino Depende de los que puedes contar con él Ay Sayori Eso es porque tu habitación Es demasiado Está hecho un desmadre Y es demasiado distrayente Y una vez que así prendes Tu casa en fuego Eso es Ustedes son muy buenos amigos ¿Verdad? Tal vez me pongo un poco celosa ¡Oh vamos! Tú y Axel Pueden convertirse en muy buenos amigos también Amigos Mónica Anuma Sayori Como siempre Sayori se ve completamente Este Inmiscuida en una situación Que me acabo de meter ¿Qué es? Eh Yori también trajo algo Eh Hoy ¿Verdad? Ah Este Sayori Sayori Espera Ah ¿Yo? Ah No No exactamente Vamos No seas tímida No es Realmente nada ¿Qué es? Oh Olvídalo Sayori Eso es soñar que era una gran cosa Pero realmente no lo es Es que Ay ¿Qué hago? Oh Lo siento Ah Yuri No lo estaba pensando Ah Esto quiere decir Que me toca a mí Rescatar la situación Ay Tranquilos Tranquilos No se preocupen por eso Primero que nada No estoy esperando nada En primer lugar Así que Es un Es un Es un gesto muy lindo de tu parte Tener una gran sorpresa Me pone feliz No me importa lo que sea Oh Sí Eso es así Sí No No haré una gran A big deal Si no ¿Quieres que sea así? Está bien Bueno Aquí está Yuri Eh Yuri Tiene sus manos Y saca un libro No quería que te sintieras dejado Así que tomé un libro Que te podría gustar Es una lectura corta Y creo que mantendrás atención Y no Estás muy acostumbrado a leer Y ya podemos Ya sabes A discutirlo Y si tú quieres Claro Esto es Como una chica Es accidentalmente linda Ay Ella realmente tomó un libro Que a ella le gusta Aunque yo no suela leer mucho Yuri Muchas gracias Definitivamente leeré esto Bueno Puedes leerlo a tu ritmo Estoy esperando A ver qué piensas Ahora que todo mundo está sentado Estaba esperando que Mónica Empezara con alguna actividad Desde aquí Pero no parecía ser el caso Sayori y Mónica Estaban teniendo una conversación En la esquina La cara de Yuri Estaba metida en un libro Y no podía No podía dejar pasar Su intensa expresión Como si estuviera esperando Por una oportunidad Mientras Natsuki Estaba Estaba mirando A través del closet Natsuki está en el closet Parece que Nadie quiere ser molestada hoy Me senté en el El asiento más cercano El escritorio más cercano ¿Cómo estoy? ¿Cómo puedo ocuparme a mí mismo? ¿Alguna literatura Conmigo mismo así? Bueno De esta manera Bueno Creo que siempre puedo leer el libro Que Yuri me dio Pero realmente me siento algo cansado Para leer Entiendo ese sentimiento Tal vez podría quedarme dormido ahora Cerré mis ojos Sí, me puse a escuchar La conversación entre Sayuri y Mónica Probablemente nos vamos a ver Un poco fris Alrededor de otros clubs Bueno No me puedo rendir El festival es una oportunidad Para que entre al club de literatura El problema es La idea del club de literatura Suena demasiado denso Y así Pero No es así Ya sabes Solo estamos Una oportunidad Para mostrarles A todos Algún momento Para hablar Con las ventas creativas Eso no resuelve El problema ¿Sabes? ¿A qué te requieres? Aún sí ¿Te pones Aún una forma divertida De hacer las cosas? Aún así Nadie vendría En primer lugar A un evento de literatura Es aún más importante Ver cómo hacer Que la gente Se presente En primer lugar Y cuando ellos le den Podemos hacer las cosas Para hablar Realmente ¿Qué es esto? Sayori está hablando Realmente en serio Es raro Escucharlo hablar Tan seriamente Es un buen punto Si ese es el caso ¿Crees que comida Harás el truco? Ah ¿Qué tipo de comida? Ah Bueno Tal vez podemos Sí Pastelitos Bien pensado Natsuki A Natsuki A Natsuki Le encantará hacerlo Tienes razón Natsuki Hacen los mejores cupcakes Terminan siendo perfectos Eso no es por lo que Los sugeriste ¿Verdad? Los pastelitos Hablan de mi creatividad Los pastelitos Hablan de mi estómago creativo Ay Sayori Bueno Pastelitos Serapia Tengo hambre Ay De cualquier modo Aún así Necesitamos preparar Los detalles Por sí mismos Terminé sonriendo Al final Sayori Sigue siendo Ella misma Esa es Por una de las razones Por la que realmente La admiro No como yo Que Me cuesta mucho trabajo Y encontrar motivación Para hacer las cosas Ella puede hacer las cosas Y hacer que se vuelva En la realidad Creo que eso es por eso Que terminé Que terminó Preocupándose Por mi caso No puedo preguntarme No puedo más que preguntarme ¿Cómo sería Ver el mundo A través de sus ojos? Hola A ver Abrí mis ojos Solo para ver A la cara De Sayori Completando mi visión Así me caigo De la silla Lo siento Espera Espera No No lo siento Esto Pueblo por quedarte Dormido Así como así Franky ya lo compartí Muchas gracias Pedro Esto no es un club De Esto es un club De Del sueño La escuela Tiene un club Del sueño Esta pequeña familia Toda la gente Es bienvenida Esta pequeña familia ¿Eh? Estás volviendo Empezar tarde ¿Verdad? ¡Ah! ¡Joder! Ahora que estás En el club Vas a tener Menos tiempo Para el anime ¿Sabes? Nada más Les voy a pedir En este juego No hay pedo Porque este juego Ya lo jugué Pero para algunos Otros juegos Este Ya que se haga Un poquito más De la comunidad Traten de evitar Los spoilers Para Este Para que no se Spoileen además Gente Ah Bien Realmente no hice Nada Muy 14 de febrero Fui a un ensayo De rondalla Me dieron el solo De una canción La de Este La nave del olvido De ahí fui a cenar Con la familia Bueno Comer con la familia De ahí Fui a un evento Me regresé a la casa Porque me sentía mal En el estómago Y fui a Este Y fue un evento De rap Que Quedé en tercer lugar Nada mal Y de ahí Se supone Que iba a tener Una cita Pero al final Hubo Hubo una Una situación Y pues ya no se pudo La dejamos la cita Para mañana Oh Que rico Que tipo de pasta hiciste Yo adoro hacer pasta Este La que más me gusta hacer Es la alfredo Así con camaroncitos Así asaditos Y Ah Se me hace agua la boca Nada más de pensarlo Tienes que acostumbrarte a eso Vida social Los domingos Siempre estás mirando Siempre estás cuidándome Sayori Siempre doy lo mejor de mí Ese es el problema ¿Qué pasa contigo? Que lleva mantequilla con carne molida Y una salsa de tomate Oh Que delicia Y eso Eso Que no es cenado Oh Que delicia Que delicia Ah Ahorita voy a disfrutar Unas carnecitas Las voy a asar Voy a ver si hago purura de papa Miras Miras más sobre mí De lo que realmente te preocupas Por ti Te sigues durmiendo todos los días ¿Verdad? Sobredumiendo No todos los días Eso no es bastante convincente Hoy estamos no solo para jugar doki doki Sino también para platicar un poquito del amor Así que Suelten un poquito Y pues Si les puedo ayudar en algo Les puedo ayudar con algún comentario personal ¿Cuántos días de esta semana te despertaste a tiempo? Ah Eso Es un secreto Lo sabía Vamos Al menos Al menos dame el beneficio de la duda Ay Ni siquiera puedo hacer eso Mira Sayori Está escrito todo sobre ti ¿Ah? Está escrito sobre ti ¿Quién me grafitió? ¿Cómo está escrito sobre mí? Que simplemente te apuraste hoy en la mañana Oh Sí, es cierto El moño está todo mal amarrado Mira Tu cabello se está moviendo para todos lados Ok Ok, ok, ok Eso está súper tierno Oh Ok Básicamente le hizo piojito Listo esto Se le acarició el cabello Para acomodárselo Ah Ah Qué bonitos Soy de papel Lo siento Soy de papel Ese tipo de cosas Me gana ¿Cómo chingado que no? Yo con mi pareja Lo hago cada rato Es como que tranquila Y pues se reyó Siempre te voy a hacer eso Necesitas realmente peinarte Ok Sé que O sea Este soy yo Pero realmente no soy yo Así que Axel del juego Date cuenta Lo que estás haciendo Wey Mi cabello Es difícil de que se quede quieto No caeré sobre eso Es más que solo tu cabello Mira tu Mira tu moño Le vas a tocar las tetas Y hay pasta de dientes En tu collar ¿Te vas a acomodar? Pero Nadie se me ha dado cuenta Claro que lo hacen Nadie te va a decir Porque no quieren Que te sientas avergonzada Afortunadamente A mí no me importa No eres malo Y ni siquiera Botapu Todavía no blazer Realmente Señor ¿Por qué no piensas Que tienes un novio aún? ¡Qué culero! ¡No te pases de lanza! ¡Eso es súper malo! Sorry Lo siento Pero me lo vas a agradecer después ¡Ja, ja, ja! ¡Qué galán! No, espérate Espérate O sea No le acabó el todo el hijo Todavía no tiene su novio Y procede A acercarle Y a botonarle Cerca de las teclas ¡Nada penejo, eh! Ya que veas Cómo se ve Cómo Cómo se está viendo Mejor Vas a cambiar De aparecer ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Screenshot ¡Ja, ja! Déjenme guardar Este screenshot Porque esto va Para portada Es de Discord Sin que mis amigos Me empiecen a hablar De que jugamos a la pelota ¡Fuckball! ¿A alguien de aquí Le gusta Rangu? El youtuber Rangu Déjenme guardar Este screenshot Creo que ya Ya, ya Ahí está ¿Para qué? ¿No te gusta jugar a pelota? Algo me dice Que ella está apurada Mira Que tenga ganas De venirse No quiere decir Que está apurada Esto es Gracioso ¿Qué es? Bueno Algo me dice Que es un poco extraño Tener a un amigo Que hace Típico y cosas ¿Eh? No lo digas Me hace sentir Raro Sobre eso Está bien No te preocupes Estoy feliz De que sea así ¿No lo estás tú? ¿Ah? Bueno Supongo Ten cuidado El botón Tal vez se vaya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil De cerrar? Me cuesta trabajo Cerrar el botón Cerca de su pecho ¿Esta cosa al menos Te queda bien? Me quedaba bien Cuando lo compré Con derecho ¿Con ese disco Puedes jugar Juegos con su? Sí Sí de hecho Tenía pensado Algún día Jugar Este Un Among Us Con ustedes O algún otro jueguito El que ustedes digan Igual Con una idea De un día Por ejemplo Con el primero Que tengo pensado Jugar es Gerson Porque pues ya lo tengo Tanto en el Xbox Como por acá Y pues estaría chido La verdad De hecho Yo estoy empezando A cotizar cosas Para la computadora Voy a tener un mejor equipo Y no que no puedo Pasarlo del Bioshock Ay Si logro Abotonarlo Me hubiera dado Más cuenta De que no te queda Antes ¿Por qué estás sonriendo Ahora? Eso quiere decir Que mis pechos Crecieron otra vez No lo digas En voz alta Ay De cualquier manera Te ves mejor ahora ¿Por qué se siente Tan raro Ver el Ver el Blazer De Sayori Abotonado De esa manera Pero está Apretado No valió la pena Prefiero andar De monstruo Hija de la chingada Sayori otra vez Se volvió a desabotonar El blazer Así se volvió a desabotonar Y se volvió a desabotonar Y se volvió a desabotonar ¿Verdad? ¿Qué clase de lógica es esa? ¿Y por qué lo dices como si fuera una buena cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de cosas contigo? 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 Te quiero mi verdad Y creo que tú me cuidas mejor que nadie Rápido Dream Pon a cargarlo Pon a cargar tu celular Rápido Dream Rápido Por eso es que lo mantengo desabotonado Ay Deja de decir ese tipo de cosas No deje nada embarazoso Bueno De cualquier moneda Vamos a enfocarnos en que te despertes un poquito Solo trata Solo si te Solo si te enfocas en despertarte temprano Está bien Está bien Es un trato Creo que realmente somos mejores en cuidar a los otros Que cuidar a nosotros mismos Sí, eso creo ¡Ay! ¡Qué bonito! Así que tal vez tengas que venir a despertarme temprano en la mañana Lo estás haciendo otra vez, Sayori Oh, pero esto a veces estaba bromeando Es difícil a veces leerte Ok, ¿todos? ¿Ah? Mónica de repente llama ¿Por qué no compartimos los poemas que todo el mundo escribió? ¡Ey! No puedo esperar a leer el tuyo Igual Ay Fallé en el sonido del suciasmo Pero Sayori Ahora sí Ahora sí quería escuchar mi poema Bueno, güey ¿Recuerdas escribir el poema esta noche? ¿Cuál es tu waifu general? La waifu de todos los juegos Yo creo que es Shiaki Nanami del mío O Shiaki Nanami de la carroma Sí, sí Pero la gestión acabó No puedo creer que haya accedido a algo tan embarazoso No podía encontrar demasiada inspiración En algo que no había hecho antes Bueno, pienso que todos estén Listos para compartirlo ¡No puedo esperar! Sayori y Mónica entusiastamente Sacaron sus poemas Sayori sacó una hoja En un cuadro espiral En la otra mano Mónica escribió el suyo En un cuadro de composición Puedo ver desde aquí Que Mónica escribe en cursivas ¡Puta caga cocos! Ok, nada contra Coco De hecho me cae muy bien Y me gustó mucho en el anime En ese anime Pero no recuerdo Recuerdo mucho una parte de un anime Que me enojé muchísimo con ella Y estuve durante Durante varias partes Este, de varias partes Puta caga cocos Puta caga cocos Puta caga cocos Y se me quedó como un puto meme De que Cada vez que pasa algo Es Puta caga cocos Caga cocos No, señora bien culera Tengo que volver a ver ese anime Sería muy chido Si compran cofres Puedo reaccionar al anime En los jueves Oh, si donan Natsuki y Yuri Estaban listos para leerlo Y sacaron sus poemas de las mesas De su Esa Mi cargador ripio No mames Hago lo mismo Hago lo mismo Yo mismo A ver, mi poema se me va a mostrar primero a Sayori No, todavía no lo veo He estado algo ocupado Lo voy a ver más tarde Lo voy a ver más tarde Pero Se quedó bueno esa madre Creo que se me va a mostrar primero a la ofrenda Ok Se lo voy a leer a Sayori Ok Les voy a leer un programa improvisado Para practicar un poquito Como una capela ¿Sabe? Cuando uno está enamorado A veces sientes que subes Que vuelas lentamente Sintiendo las nubes Porque a pesar de que sientes que no eres el mejor Toda persona en esta vida merece este amor Y a pesar que sientas que el camino de tu vida se sienta muy difunto No importa Sé que el camino de esta vida lo podremos caminar juntos Yo sé que tal vez es tonto Y pensar Que en el amor tienes reacción Pero que seas una persona ácida Yo soy la base de la relajación Para estar juntos Para poder vivir Para poder tener esa vida feliz No me importa si está en traje de baño Vestida de colegiala O en un traje de carmín Sé que el clímax de nuestra historia Jamás tendrá un fin Jajaja Entonces ahora como va a ser rap, ¿no? Tan, tan, yo, 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 yo Mira, y yo sé Que aunque pasen los días Con la guitarra que yo canto Siempre habrá una melodía Para tener la pasión Y sentir bien esta opción No te dejaré nunca sola Te lo prometo, mi amor A ver, ¿qué les pareció A mi poema improvisado? Una batería ¡No! Hacete rapeo de una Ok, para la siguiente poema No hago el rapeo, ¿va? Va Me voy a tener que escribir Todas las palabras ¡No, mi loco! F en el chat Alguien ponga la carta F en el chat No te preocupes, no te preocupes No pasa nada Aquí vamos a seguir De hecho es probable Que aquí llegamos Por un buen rato Porque tenía pensado Acabarme el juego Es una buena amiga Después de todo Oh, por Dios Esto es demasiado bueno Gracias, gracias Pura improvisación, perro No sé, yo creo que eres tan buen escritor Gracias, todo improvisado Ninguna las traigo escritas Sayori Tal vez estás simplemente sobre reaccionando No soy un gran escritor después de todo Realmente no tengo idea a veces de lo que hago Bueno Tal vez es por eso Como no tienes idea De cómo es Ah, hija de la chingada Tal vez la opinión de Yu Hubiera sido más constructiva Tal vez incluso Natsuki ¿Estás segura que Que no lo hice solo porque yo lo leí? ¿Eh? ¿Yo lo escribí? Tal vez solo aprendes parte de eso Tal vez ahora te entiendo mejor Que otras personas Tal vez Así que cuando leí tu poema No solo un poema Es un poema de Axel Ah, la adoro La adoro Y sé que me va a doler muchísimo más Se me va a sentir súper especial Ah, como que puedo sentir tus sentimientos Ay, dios Sayori avanzó la hoja Ah Eres muy rara, Sayori Y no la hago Estoy realmente feliz de escribir eso Bueno, le improvisé, pero Me recuerda una vez Me recuerda saber realmente parte del club Hasta el que es mejor una gótica coluna A una rubia tetona Nada más tengo esas dos opciones Si me pones eso Creo que una gótica coluna Pero Yo me dejo llevar más por Las chaparritas de lentes No nivel loli Depende ¿De qué depende, Dream? ¿De qué depende? No Si mencionaría el hecho De que estoy parado Frente a las chicas del club Ah, bueno Ah, ok ¿Ves? Es como lo dije antes, Axel Muy dentro de ti No eres No eres egoísta, ¿sabes? Pero ver distintas cosas Para otras personas Es algo que la gente buena Hace Gracias, Sayori Sí, es que De hecho ninguna de las dos Entra de todo en mis gustos O sea, igual si está muy linda Debo decir Ah, mira, está guapa Pero Ah, yo realmente Me voy más por chicas Lindas Más que guapas Este Y que sean tierras O sea, que tuvieras Como Que bonito No, o sea No llegar a nivel loli Pero Por ejemplo Tipo Sayori Si Sayori tuviera lentes Igual Perfecta Y Natsuki me cae bien Me agrada Pero Prefiero tipo Sayori A mí sí A mí sí A mí sí A mí sí O sea, igual me gusta Que agarran igual La confianza De toda esa parte Pero Tal vez no tanto penosas Pero sí Chaparritas de lentes Tal vez no tímidas Pero sí Igual un poquito reservadas O algo así O sea, si haces No, de hecho realmente No me importa Al final de todos modos Me terminé enamorando De la personalidad De la persona Pero sí Lo primero que capta de vista Una chaparrita Delente Con cara linda Como una fake loli Ah, algo así Bienvenido Gerson Gerson Gótica culona O rubia tetona Pregunta Pedro Reyes Gerson, por cierto Checate esto Papu A cada gente nueva Que entre Que ha estado acá Ya tenemos Bots, baby La tetona Creo que si me haces Escoger entre Pechos y Trasero Prefiero Musculos Piernas O espaldas Espaldas Irónicamente Si creo que Si tengo algún gusto Raro No sé si raro Pero si tengo algo Así muy definido Es que Una espalda Sí La espalda O sea Abrazar a una persona Por la espalda Y Visar la espalda No sé Es algo que me Me llena No sé por qué Ah, sí Pero hablando De espaldas Desnudas O sea Obviamente Se da Para una situación Muy específica Para que pase eso Pero sí A primera vista Estoy más O sea A primera vista Digamos así De algo visual Me gustan las chicas Chaparritas Los lentes Soy más fan De la cucharita Pero sí Me voy a asegurar Que tengas mucha diversión Aquí, ¿está bien? Este va a ser Mi modo de agradecerte All right Está bien Está bien Solo mantente eso ¿Sí? Sí Ahora tú Lea mi puema ¿Está bien? No te preocupes Solo realmente Valen esto Mira esos homoplatos Papo Déjame anotar eso Y lo voy a hacer Una puta carta Mira Esos Homoplatos Cartas Cartas Que tengo que ver Cómo añadirlos Al stream Porque al parecer Creo que no están saliendo Están a 20 pesitos Pedro Si no me falle Están baratos Están a 0.99 dólares O sea Un dólar Básicamente Bueno Puedo ver eso Ni modo Ni pedo Ni pedo Ni pedo Ay qué bonita música Querido Quitarme Quitarme El sueño De mi Misa Va 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 Estoy pensando Ver qué exactamente Este Qué hacer Por mi cumpleaños Porque yo cumplo En dos semanas Veinticinco Veinticinco Me estás diciendo Que vaya a jugar Me estás confiando Y estás deseando Que se vaya la noche El día lluvioso Voy a cerrar Tanto el poema Para ver si sale Avísame ya que lo hagas Si no ahorita Desde aquí Leo Si sale alguna carta Según están Están programadas Para que sí salgan Mira hacia adelante El cielo es azul Es un secreto Pero confío en ti Yo soy su Yo soy su luz del sol Si no fuera por ti No podría dormir No Hasta llor Podría dormir para siempre Pero no esté molesta Quiero desayuno No Es a Yuri Estoy Suponiendo Pero Ya están las alarmas Las alarmas Están programadas Me falta cambiar Los stickers Pero Ya se supone Que ya están las alarmas Mira de hecho Puedo hacer las pruebas Acá con esto Una Un viejo seguidor Replohaciel Bueno Alph zombie ¿Ves? Ya no la vi Porque se me trabó Ok Definitivamente Te necesito conseguirme Otra computadora ¿Esperas hasta la mañana Para escribir esto? No No Ahí está ¿No? No me apareció Ningún host No me apareció Ninguna alarma Pedro Y se supone Que así está O sea No me avisó Ni nada Así por el estilo Igual Y no salió el host No Ok Déjame ver Ah Voz secreta Vamos a cambiar esto De mientras En lo que jala Ah Team Team Tim Kirby Er 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 ¿Con qué voz quieres que lo diga? Ya Ya me apareció la carta Pero no No apareció Voy a programar esto Para el siguiente stream ¿Con qué voz que te gustaría que lo dijera? La caseta de Doki me va a dejar loco Solo un poco No, la voz de Naruto Esto no he escuchado los demás, pero Este ¡Tip Curvy Air-chan! ¡Tato Bayou! No puedes contestar solo un poco a una pregunta de sí o no Es que olvidé de hacer la noche anterior Sí Algún día hay que leer un fanfic Bueno, tal vez vas a sentir un poquito mejor de mí mismo No seas malo Aún así intenté lo mejor de mí La de Hitler, ¿verdad? No quieres decir que es un más poema Hey Axel, ¿para cuánto un Axel cocina? Es un pedo hacerlo por stream, ¿eh? Más que nada porque todo el setup acá lo tengo en la computadora Tendría que hacer con el celular Y no podría ver todos los comentarios Podría hacer un video para el canal, sinceramente No quise decir que es un mal poema De hecho, terminó siendo muy lindo Y... ¿Cómo lo puedo decir? Suena muy like... Suena mucho como tú ¿Realmente? Sí Especialmente la última línea ¡Preparé huevitos pedo! ¡Ja, ja, ja! Ella me cae muy bien ¡Oh! Y eso que llegaste tarde a la escuela Es malo... Es malo saltarse el desayuno Bueno, al menos está comiendo bien Me vuelvo un poquito... Cranky Como que... ¿Cuál sería la traducción directa de Cranky, Gerson? Tú que estás en Estados Unidos Bueno, creo que no hay un punto de argumentación realmente De cualquier momento... De cualquier manera... Gracias por mostrármelo ¡Ja, ja! Esto fue muy divertido ¡Monica es la mejor! ¡Oh, sí! Pero... Pero la siguiente tía... ¿Ves? No la olvidaré Voy a escribir el mejor poema así de siempre Bueno, tal vez esperaré por eso ¡Natsuki! No, pero lo tengo en la computadora No lo he abierto No lo he podido probar por cuestiones de tiempo Pero lo tengo ahorita en la computadora Estaría bien Tenía pensado hacer partidas de Rocket Un 3 contra 3 Igual los que vayan entrando Ahorita Gerson ya es parte del team Tengo una... Tenía una sección que me gustaba mucho Que solía ser más que nada para fotos Que se llama A veces suele cocinar Donde cocino algunas cosas ricas Mira, como no puse la voz de Hitler Le voy a poner Voz de... Voz de alemana Bueno... Sobre el tercer Rich germánico Sobre el tercer Rich germánico Bueno... No era algo que esperaba De alguien como tú Es un poco raro Bueno, si me permites Le voy a hablar con el Rich No es como que estuviera Deseando que fuera algo malo No, la voz Solo siento que estoy Estoy sacando algunas emociones Ahora soy una alemana chaca Así que básicamente No es suficientemente lindo Para tus gustos No te estés poniendo así De esa manera Hay una novela visual Donde te puedes ligar a Hitler Sí Paso De cualquier manera Sí Hay una novela visual Donde te puedes ligar a Hitler Estaría chido Estaría chido Estaría chido Pues ya que termine Algunas series del canal De cualquier manera Ahora soy de una mexicana Wey Le estoy confiando Demasiado el rango Hostia puta Ok De cualquier manera Tal vez necesito mostrarte el mío Voy a ver la voz normal Porque estoy haciéndola muy chaca mexicana No es como que se te vaya a gustar No es como que te vaya a gustar Las ágilas pueden volar Los monos pueden trepar Los altamonedas pueden saltar Un acerto norteño Ok, va, va Loli con acerto norteño Los caballos pueden Los caballos Fierro pariente Los caballos pueden morrer Correr Los buos pueden Los buos pueden Los buos pueden Los buos pueden Estar bien Los chitos Pueden correr Las Ok, ok Ahorita lo intento Ahorita lo intento Voy a leer el programa normal Los monos pueden Los buos pueden Trepar Los altamonedas pueden saltar Los caballos pueden correr Los Los buos pueden buscar O pueden ver Los chitos pueden correr Las águilas pueden volar Las personas pueden inventarlo Pero es lo más que pueden hacer Watcher eso Al ir haciendo Applejack Ya lo sé Pero es que tengo que poner la misma voz Más esta voz aguda Y es algo complicado ¡Pum! ¡Pum! ¡Pincha bot! ¡Pincha bot! Tienes que poner El Discord ¡Pum! ¡Yeah, babe! ¡Eso sí que es rock and roll! ¡Y que viva el rock and roll! Te dije que no te iba a gustar ¿Pero me gustó? ¿Qué? ¿Sí? Si pones Pon el Facebook Te van a aparecer todas las redes Si pon el Instagram Te van a aparecer todas las redes Creo que redes con preguntas No salen Pero si pones Redes sin preguntas O Instagram Facebook Sin preguntas Salen ¡Solo soy honesto! Lo soy ¿Por qué no estás convencida De que es así? Bueno ¿Por qué? Todos en Todos en la escuela Piensan De que escribir Tiene que ser Sosificado Y todas las cosas Así que las personas No se toman Mi escritura en serio No, 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 no sale Por el pinche Instagram Ahí está ¿Cómo chingando? Así que las personas Así que las personas No toman mi escritura en serio Pero ese no es el punto Los poemas Y personas pueden expresarse A sí mismas El estilo Ah, el estilo de escritura El estilo de escritura No hace el mensaje menos válido Ese bot si cae bien Pal bot Sí, exactamente Me gusta cuando es fácil de leer Pero las pistas Pero te pega duramente Como una cardita asada Como el narcotrador No Este Como en este poema Ver a gente alrededor Haciendo grandes cosas Puede ser bastante difícil Así que te escribí Escribir un poema Sobre eso Ah, sí Lo entiendo Pero las otras cosas lindas Sobre la escritura simple Es que puedes poner más peso Sobre los juegos de palabras Como yo puse un Una rima al final Pero se cae Al final como un propósito Una rima sonante Muy bien Ayuda Ayuda a darle significado No sé Cuando lleguemos a 50 seguidores Tal vez Así que tú Pusiste más No me voy a poner una falda No me voy a poner una falda No me voy a poner una falda Porque no sabría dónde curarlo Pero puedo hacer cosplay De un personaje Que ya hice una nueva ocasión Que se llama Ip De un juego Que es uno de mis juegos favoritos De RPG Makeup Este Y sí Es con todo Y lacito Todo ese rollo Y No sé Haría el esfuerzo Haría el esfuerzo De lo que yo me di cuenta Eso es lo que significa Ser una profesional Estoy agradecida Estoy agradecida Que aprendieras algo No le esperabas De la más joven De aquí ¿Verdad? Sí Sí Tal vez no Sí Tal vez no Traté de seguir el humor En el último comentario Realmente no me importa Que tan joven sea alguien Pero Si Natsuki Se sigue Siente Orgullosa No se lo quitaré De ella Mónica Hola Axel ¿Te la estás pasando bien Hasta ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! Qué bueno Me alegro escucharlo ¿Por eso? Como tú eres nuevo y todo Si alguna vez tienes Una sugerencia sobre el club Como nuevas actividades O cosas que puedes hacer mejor Siempre estoy escuchando No tengas miedo De sacarlas adelante ¿Ok? Está bien Lo voy a tener en mente Ok Aunque Tendría un poco de miedo De sacar las cosas Estoy mejor yendo con el flow Que estoy tirando En la improvisación De cualquier manera ¿Quieres compartir tu pelo conmigo? Es un poco Embarazoso Pero Me da un poquito vergüenza Pero Bueno Creo que debo hacerlo No te preocupes Axel Todas estamos un poco avergonzadas Hoy ¿Sabes? Pero Es una barrera Que tenemos que Sobrepasar En algún momento Bueno Eso es verdad Le pasé a Mónica Buenos amigos ¿Verdad? ¿No estarías so... ¿Quieres el queso? ¿Quieres el queso? ¡Uy! ¡Ah! Me acordé de Masión Foster No estaría sorprendida Si tienes esas cosas en común Bueno Somos buenos amigos Pero Señor y yo Realmente somos bastante diferentes Bueno Si haces el caso Pero tal vez Tienen bastante similarías Son bastante similares Más de lo que tú esperarías La forma en la que ella habla de ti Zona como si Los dos realmente se preocuparan El bien del mundo por el otro El bien del mundo por el otro Aunque Tal vez lo demuestre de diferentes maneras Eso Termina siendo Más Termina siendo más similares De lo que tú pensarías Pero sí que piensa Del tipo de vibra Que yo te dejo Cuando leo esos poemas Bueno Tal vez Igual estás leyendo Tal vez mucho Puede ser Oh por Dios Sueno como Yuri Pero En ese caso Sayori La escritora de Sayori Es bastante gentil Puedo sentirlo No puedo No puedo saber Si a ella le gusta Explorar sus emociones Como felicidad Y tristeza Toleré Mamacita Vamos por mi casa Bienvenido Balto Bien Eso es totalmente Inesperado Bueno No, no, no Y no deberías estar asustado De experimentar un poco Con eso Tal vez Terminan probando Diferentes cosas Este Pedro ¿Podrían Compartir El link De los streambloods? Quiero comentar algo Es Este ¿Quiere streambloods O O Cartas? Si escriben cartas Para que comente Esa parte Por favor Podría tomar Podría tomar bastante Hasta que me sienta Este Cómodo Haciendo ese tipo De cosas Gracias Este Balto Tenemos cofres Donde estamos Dando cartas Cada cofre Esta a un aproximado De 20 pesos Este Donde puedes Igual apoyar Y estar checando Aquí Y son varias opciones Que puedes ir checando También está el discord Donde puedes convivir Con todos Ya tenemos Nuestra servidor De discord Y pues Están las redes Pero pues Las redes Ya las conoces Ya las he compartido Varias veces Y creo que tú Ya tienes conocimientos De ellas Eso está bien Me gustaría Que probaran Las diferentes cosas De mejor Formar Te encontré El estilo Que más te asegura De hecho Hay una carta Si compras Los dientes Que más De tomar chupitos Es que el bote Está genial Tengo que hacer Que no sea tan repetitivo Para que no parezca tanto Todos los demás Podrían ser Estar despistados Frente A sus propios estilos Podrían descansar Sus propios estilos Pero siempre Ayudes a ver Cual se te acerca mejor Así que no te fuerzas A escribir La manera que todos Los demás Quieren que escribas No es por como Que tengas que preocuparte Por impresionar a nadie O algo así De cualquier manera ¿Quieres leer mi poema ahora? Ok Este es un juego De momento Si tú no has jugado el juego No le hagan spoilers Este Es un juego de citas Donde vas conociendo Diferentes personas Y vas armando poemas Para saber con quién Te vas quedando Pero pues la historia Se va tergiversando Vas conociendo más A las personas Y pues Está Es bastante interesante Es el especial de San Valentín Por eso Es que dijimos este juego Parece demasiado Ah Pareces demasiado Con demasiada confianza Para quien Que clama Que no es bastante bueno Eso es porque Tengo que ser Con confianza Esto no quiere decir Que siempre me siento De esa manera ¿Verdad? A veces ¿Qué está diciendo? No, ya veo Ok Vamos a leerlo El hoyo en la pared Pude haber sido yo Mira la irresión Que las chispas producen Ah Sí Un vecino Un vecino ruidoso Un novio Un novio enojón Bueno Nunca lo sabré No estaba en casa Me aventé sin una pista No Ah Yo puedo ver Puedo sentir Que estoy ciega Como Una película Dejada al sol Película de fotografía Pero Es demasiado tarde Mis retinas Estoy Estoy plasmada Con una copia permanente De una imagen En sin sentido Es solo Un pequeño hueco Y no era demasiado brilloso Es demasiado profundo Estrechándose por siempre Hasta el final Hacia el todo Un hoyo de infinitas decisiones Me doy cuenta Que no estaba mirando No estaba mirando No estaba mirando por dentro No estaba mirando por fuera Y él Del otro lado Estaba mirando dentro Spoiler ¿Qué piensaste? Es bastante libre Realmente Esa es la forma en la que tú lo hablas Lo siento No soy la persona más Adecuada para feedback Para retroalimentación No, está bien Es el tipo de estilo Que se volvió bastante popular Estos últimos días Eso es todo Muchos poemas Han sido Puestos En el timing Entre las palabras Y las líneas Cuando se Cuando se declara En voz alta Puede ser bastante poderoso ¿Cierto? ¿Cuál era la inspiración Detrás de este? Ah Bueno Realmente no estoy seguro Cómo ponerlo Spoiler Es Otra carta Es Tiene que ser otra carta Spoiler Un grito Puede ser que tuve una clase Epifanía recientemente Así Tiene bastante influencia En mis poemas Un poco ¿Una epifanía? Sí Algo como eso Estoy un poco nerviosa Para hablar de eso En profundidad Porque Ha sido algo Que ha salido Bastante fuerte Spoiler Tal vez Después de que todos Seamos mejores amigos Y tal vez Mote a todos Entre nosotros De cualquier manera Aquí está Un tip de Mónica Para la escritura de hoy A veces cuando estás Escribiendo un poema O una historia Tu cerebro Se acerca demasiado Un punto en específico Si tratas demasiado En acercarte A ese punto en específico Eso perfecto Tal vez nunca Llegarás a un progreso Ese es un Muy buen consejo De escritura Solo te estás Forzando a ti mismo Para Para Get something down Para tener algún papel Y lo están dejando Para después Una forma diferente De pensar esto es Si mantienes tu pluma En un solo punto Oh Que buen consejo Solo tendrás Un gran punto De Solo una gran mancha De tinta Así que mueve tu mano Y ve con el flow Que la improvisación Que estoy sacando el flow Mira que se me dejó Ese es mi consejo De hoy Es un consejo De puta madre De hecho Algo que Algo que es Es de que Tienen Para la escritura Es ser constante Siempre es que Viene tratar de escribir Aunque sea un párrafo Todos los días Si está escribiendo algo Y Aunque sea Aunque quieras Escribir todos los días Aunque si algo no te queda bien Al otro día Lo vuelves a revisar De hecho Se puede rapear Con este ritmo Mira como empiezo Solamente A fluir Cuando empiezo El doki 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 Solo para ti Porque me siento El duke Haciendo en este Pinche strip Con el Pedro Con el Barzo Con el Gerson Aquí en Beats Mira si Gracias por escuchar Bueno Terminamos con Yuri 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 se queda viendo Su poema Así afirma Un minuto ha pasado Y No pases feo tiempo Para que ella termine de leerlo Ah Oh Lo siento Olvide empezar a hablar Está bien No te esfuerces No lo estoy haciendo Solo Trato de poner los pensamientos En palabras Ah Espera Ok Es tu primera vez Escribiendo un poema ¿Verdad? Ah Sí ¿Por qué lo preguntas? Solo Me estoy asegurando Críticos pueden ser todos Yo puse lo mejor de mí Yo hice lo mejor de mí Oh Sí Es malo No 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 Levanté la voz Lo siento Ah Yuri se tapa la cara Por la sonrojada No No pude No darme cuenta De que han pasado Bastantes minutos Y que realmente No hemos llegado A ningún lado Tal vez Le costará a Yuri Un poquito Darse Darse con las demás personas Está bien Está bien No me di cuenta ¿Qué estabas diciendo? Oh Está bien Tal vez Simplemente Hay unos hábitos Específicos De escritura Que son Típicos De Escritores nuevos He estado ahí Allí empecé también Y He aprendido A levantarme de eso Tal vez La cosa Que primero Reconocí En los demás escrituras Es que Tratan de De meter su estilo Demasiado deliberadamente En otras palabras Tratan de Tomar un estilo Escritura Separado De los Del tópico Y Ellos tratan De formar Dos De una Estima El resultado Final Es que Los dos Estilos Y la forma Expresiva Se debilitan Una vez Yuri Encontró El camino De sus pensamientos Sus Alemanes Completamente Cambiaron Su Tartamudeo Es Completamente Se fue Completamente Y Son Exactamente Como una Esperta Claro Es Eso no es Algo Que tienes Que Comparte Hay Diferentes Estilos Y Técnicas Que 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 Ah Que Puedes Ir En un Simple Poema Es que Creo que Tiene que Dar Esa Imagen Así Como Hasta Cierto Punto De Que Es Relajado No 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 Para Encontrarlos Sino Para Crearlos Pero Haciendo De Un Trabajo Juntos Tres Visitas Por Stream De hecho Ahorita Estamos En 2.5 Más o Menos Ya Estamos Bastante Cerca El Problema Son Los Seguidores Ahorita Estamos Atascados Con 31 Nos Falta Llevamos Rato Tras 31 Nos Falta Todavía 19 Y Como Somos Más Una Comunidad Pequeña La Gente Que Sigue Los Streets Es Más o 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 Es También Un Poquito Debilita El De Que Tal Venga Gente Nueva Pero Todo Con Glitch NR Me trabe Ah no No Ok Canqueaste una carta Canquearon cartas No 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 Ok Ah Mi internet Ok 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 No Suelo Encontrarlo Sino Crearlos Pero Y hacer que Estos Funcionen Es La Es la Parte Más Difícil Tal vez Se tome un poco De tiempo Pero Todo Viene Con Práctica Y Aprendiendo Por El Ejemplo Es Empezando Nuevas Cosas También Espero Y deseo Que Todos Los Demás De Aclo Ayuden Con Bastante Electroalimentación Tatsuki Puede ser Un Poco Como Que Toma Su Propio Lado Vayas Pero Como Que Toma Su Propio Lado Bueno Olvídalo No Debería Estar Hablando Personas Así No Lo siento Está Bien No estoy Seguro Si Yuri Se Estaba Disculpando Hacia Misma Hacia Mí O Hacia Natsuki Por Ese Si Lo Te Podemos Orar Por Por Fá Ay Que Sonrisa Tan Bonita Balto Gótica Culona O Rubia Tetona Pregunta Del Del Día De Hoy Me gustaría Compartir Tu Proceso Tras Eso O Cómo Te Gustan Las Chicas Ah La Ah La Sonri La Este Yuri Tenía Una Sonrisa Soñadora Como Si Fuer Una Oportunidad Rara Para Ella Lo Que Es Tal Vez Un Poco Gracioso Después De Todo Este Es Un Club De Literatura El Fantasma Bajo La Luz FUK Ok Que Complicado Es Leer Esto Voy A Poner Pantalla Completa Ah 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 Eh Creo Las Las Hebras De Mi Cabello Se Iluminan Atra A Través Del Brillo De Mi Ballero Debe Ser Esta Los Últimos Ok Esto Es Demasiado Complicado Para Ler Los Últimos Retrasos De La De La Luz De La Calle Se Ha Quedado Se Ha Quedado En La Prueba Del Tiempo Los Últimos Para Ser Reemplazados Por Un Un Enfermo Azul Verdoso O Hacia El Futuro Eso es Pero I Bait Calma Toma Aire Aire Del Presente Pero Viviendo En el Pasado La Luz Tintinea Tintinea Otra Vez Muy bonito Pero Lo siento Tengo una Pesima Tengo Un pésimo Una pésima Cursiva ¿Qué? ¿Qué? No, no está pensando en eso para nada Bueno Me tomó bastante tiempo leerlo Es que Ocupas palabras muy complicadas Mija Bueno Yo suelo leer así tan rápido Realmente pienso que tu cursiva es bastante linda Esa es una linda El Zelda El Zelda nuevo No tengo Switch No tengo Switch Voy a tomar un descanso del Zelda Ahorita terminando la serie Del Ocarina Y después Tengo pensado Jugar un Pokémon Después del Pokémon Me gustaría Ahora sí Jugar otro Zelda Que nunca jugué Que puede ser el Este Ah, ok Ok El Zelda lo juego los miércoles Este miércoles sigo con el Zelda Voy a tratar de hacer la parte que me quedé el miércoles pasado Porque la cagué Así que Me gusta tu poema Aunque fue algo corto Realmente fue bastante script Míralo No fue demasiado corto Normalmente escribo poemas más largos No, por favor Que no quiero que el script quede tan tan largo No, no para nada Realmente Me alegra que te haya gustado Ser honesta Como es nuestra primera Nuestra primera compartición de poemas Me gustaría escribir algo Algo bastante sencillo Algo bastante corto Algo fácil de digerir ¡Puta madre! Si eso fue fácil de digerir Ah, estás en... ¿Te gusta el fantasma, Yuri? De hecho, el fantasma no... La historia no se aparta un fantasma Sí, se nota muy... Muy de lejos que es sobre ella ¿Entienden para qué sirve la química cuántica? Creo que es para entender mejor el mundo Pero tendrías que ser un poquito más desplegífico Como química cuántica en general No os la entiendo del todo Conozco algunos conceptos Pero no realmente ¿Realmente? Tal vez creo que completamente perdí el punto Entonces, solo lo dije por encima Pero... Recuerdo que... Pues es el conocimiento sobre el mundo realmente Por ejemplo, lo de los quarts Como las moléculas chocan entre sí Y como estas mismas pueden llegar a generar la misma energía El painero de los conceptos básicos Vas a comprender los más difíciles A veces hacen más que simplemente una historia O poner una película en la misma En este caso El... El tema del poema Solo es simbólicamente comparado con... Hablando del último lugar Donde tuviste confort Sin poder dejar el pasado atrás En ese momento Ser dejado sin nada Oh, esa es una manera muy solemne de ponerlo Nunca lo había pensado Yo sí El yo atrás de la computadora Esto es impresionante Es... Es... No está, realmente Bueno Me hace feliz que... ¿Qué es eso? Solo recuerdo No va a ser... No va a ser tanto mucho Hasta que te pongas en corriente Ah... Mi forma de escritura es un poquito más directa Y entra más al sentimentalismo Igual para lo que es No En todo caso sería Sayori Junto contigo Ok Creo que estos son todos Me voy a través de la habitación Eso fue un poco más estresante De lo que anticipé Todo el mundo Todo el mundo juzgando Mis mediocres habilidades de escritura Y aunque están tratando de ser leyendos No hay forma de que mis poemas Puedan compararse con los de ellos Bueno, este es el club de literatura Después de todo Ah... Bueno Al final terminé metiéndome en esto A través de la habitación Sayori y Mónica Están platicando felizmente Mis ojos se pusieron en Yuri y Natsuki Están compartiendo sus poemas Mientras ellas lo están leyendo Veo como sus expresiones cambian Natsuki Y las cejas de Natsuki se ponen con frustración Mientras... Mientras Yuri sonríe tristemente ¿Qué con ese lenguaje? ¿Eh? 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 ¿Dijiste algo? No, no dije nada Natsuki regresa a su poema A su mesa A su mesa A su mesa Yo creo que puedes decir Que es algo Elegante No Gracias ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lindo? ¿Completamente perdiste el simbolismo? ¿O algo así? ¿Habla completamente del sentimiento de rendirse? ¿Cómo puede ser lindo? No No lo sé No Solo quise decir Que el lenguaje Creo Estaba tratando de decir algo lindo ¿Eh? Natsuki ¿Tú quieres decir Que te costó trabajo Salir con algo bueno Para decir? Gracias Pero Gracias Pero no salió nada lindo Bueno Tengo algunas sugerencias ¿Qué es? ¡Mami! Me estaba esperando tus sugerencias Me hubiera preguntado a alguien Que realmente me cayera bien Que algunas personas Sí lo hicieron Para que lo sepas A Yori le gustó Y a Axel también le gustó Son basados Así que basados en eso Yo te daré una sugerencia De ver mi misma Primero que nada Disculpe ¿Qué precio te falta? Pero O sea, no tengo Estar diciendo Mis kilos que quiero Yo espero que Alguien Alguien lo cambie En algún momento Al menos que Tenga con algo Particularmente inspirado Así que ¿Qué no ha pasado? Y Axel también Le gustó un juego ¿Sabes? Talmente dijo Que estaba impresionado Por él Natsuki de repente Se paró No sabía No sabía que estaba Estaba tan interesada En sorprender a nuestro nuevo miembro Yori No, 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 no Lo que Lo que No, no No, no Solo 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 Mi Sugerencia Mordel Más que La que apreció La tuya ¿Eh? ¿Y cómo Es que Sabes Que apreció La traya Más? No Estás Completa Por ti Misma No Si estuviera Conquita Por mí Misma Si estuviera Oh Damn Estarías Deberándome Todo el Tiempo Para hacer Algo Lindo Te puse La misma Voz Están Todos Está Bien Todos Bien Bien ¿Sabes Qué? No soy Yo no soy La que Las Las Tetas Le empezaron A creer Mágicamente Mientras Les empezaron A acercarse Metsuki Metsuki Eso es un poco Eso no te incumbe Eso no te incumbe No me gustan Las peleas Chicos De repente Las dos Chicas Se acercaron Hacia A mí Ambas Se dieron cuenta Que yo solo Estaba parado Ahí Axel Es que Ella solo Me hizo sentir Mal Eso no es Verdad Ella Le empezó Si ella Solamente Se pudiera Controlar Y aprender Que un simple Escritura Es más Efectiva Entonces No Esto no hubiera Pasado En primer lugar ¿Cuál es El punto De hacer Tu Poder Tan Tan Rebuscado Para ninguna Razón El significado Deberías alter Para el lector No forzarlos De tu Para tratar De averiguarlo Me gustan Las dos Yo soy un poquito Más directo Para escribir Pero igual Me gustan Las rebuscar Las Rebuscar Ayúdame A explicárselo Axel Espera Espera Hay una raci De las que tenemos tantas palabras Expresivas en nuestra lenguaje Es el único camino para Para tratar Para compartir Sentimientos Completos Y El sentimiento De manera más efectiva Esquivarlos No es innecesario Es necesariamente Limitar Tu timidez Pero Simplemente Es una pérdida No entiendes Axel Bien Bien ¿Cómo fui arrastrado Esto por primer lugar? Es como que Este pago lectura Pero A cualquiera Que esté de acuerdo Va a pensar mejor De mi Bueno Me voy Nos vemos Pedro Me gusta eso Mañana te miro Va 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 Mañana toca Life is Strange Ah Ah Ok Esta decisión Y dejamos el stream Mira Es que El escritor De hecho Voy a hacer Que me gusta Yori Porque Va 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 Este Porque Este Estoy de acuerdo Con las dos O sea No hay un punto Medio Natsuki Tiene razón Con la parte De ser más Explosivo Y que el mensaje Salga más a la cuenta Por eso Sale en ciertas canciones Más fácil Ese mensaje Pero Yori También habla en serio Al hacer un mensaje Rebuscado También hace Hace más Inteligente Un poquito Pinche Vos por Discord Así que Ah Natsuki Ah Natsuki Me queda bien Pensarle cualquier palabra Que tenga en la mente Así que Volve a ver Yori Ah Yori Pero la expresión Es Es defensa No puedo pensar En decir nada Ah Sayori Eh Si Todo el mundo Está peleando Todo el mundo Peleando Está haciendo A Sayori Sentir Y se esté Incomoda Si 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 Como ustedes Todos pueden Pueden mantenerse Peleando Cuando saben Que Están haciendo Un amigo Sentirse mal Axel Axel Bueno Ese es su problema Esto no es sobre ella Estoy de acuerdo Está mal Para otros Este Meter sus sentimientos En un conflicto Si Si Además de que Sayori Quiera decir Debe decirle a A Yuri La 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 Que está Haciendo Ella Nunca Lo haría Es su inmadurez La que está Haciendo Lo que está Mostrando En la Primer Nueve Perdóname Estás Escuchándote Eso es exactamente El porqué Nadie Que te quiere En unas pocas palabras Las poemas de Yuri Son espectaculares Porque Ella dibuja Películas de poses En mi cabeza Todos son muy talentosos Así que ¿Por qué están peleando? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Está bien Está bien No, Chucky Es linda No hay nada Malo con eso Y las tetas De Yuri Son del mismo Tafayo Que siempre Grandes Y hermosas Ok Tengo títulos Para el Para el video Grandes Y hermosas Sayori Sayori Se para Triunfante Mónica Se para Atrás Con una Impresión Se acaba Creo que Voy a hacerte ¿Qué? Tachucky Se sentó Con una Expresión Cercada Ay, así que Es por eso De que Sayori Dice presidente Le dije a Mónica Sí, ella simplemente Asintió ¿Para ser honestos? Ella es una buena líder Y yo puedo organizar las cosas Pero no soy muy buena Con las personas A veces Puedo ser un poco Mandona Como presidenta Es un poco embarazoso Para mí Nah No te puedo culpar Realmente Yo tampoco Puedo decir nada Realmente Bueno Yo creo que Entonces Sayori Es Sorprendente Supongo Puedo decirlo Puede ser una Cabeza hueca Pero A veces Sospecho Que ella Sabe exactamente Lo que hace Ya veo Cuida bien de ella ¿Ok? ¡Spoiler! Odiaría ver Que ella Estara y haga daño Ya somos dos ¿Puedes contar conmigo? Mónica sonrió Dulcemente Hacia mí Causando un nudo En mi estómago Una persona Tan genida Realmente Se hace una gran presidenta Ahora Así es lo que la gente Diga Si tuviera oportunidad Hablar con ella Un poco más Nos diría Toda la mierda Ok Todos Es tiempo de todos Abiertos ¿Cómo se estieron Todos a partir De leer Sus pruebas? ¡Fue muy divertido! Bueno Yo creo que Me dio pena Estuvo bastante bien Bueno La gran mayoría Axel ¿Cómo te supiste? Sí Creo que diría lo mismo Fue bastante bienvenido Para ver con todos Increíble En ese caso Hagamos lo mismo mañana Y tal vez aprendamos un poquito Más de nuestros enemigos Así que tus problemas Se volverán Mucho mejores Lo pensé para mí mismo Tal vez aprendí Una que otra cosa A todos Los problemas Que a todo el mundo Le gustó Con algo de suerte A la persona A la persona Que quiere presionar Con determinación Axel Yo creo que lo podemos Ir dejando aquí Y vamos a dejarlo Para el siguiente stream Les voy a compartir Una vez más Mis redes Y aquí pueden seguirme En todas mis redes sociales Pueden entrar Server de Discord Igual Que ya está acá arriba Muchas gracias Por acompañarme Y feliz amaretín A todos Nos vemos No pues A la vez A la vez No ponemos No ponemos